Pequeños empresarios turísticos de la Laguna de Jiluá catalogan el 2023 como el año de la recuperación económica, porque poseen altas expectativas de venta durante la Semana Santa, luego de tres años de reducción en sus ganancias tras la llegada de la COVID-19. Es correcto, un año de recuperación en ventas, porque le hemos pasado dura, no solo nosotros, sino que todos los negocios, a todos los negocios la hemos visto dura, pero esperamos que este año nos levantemos todo en gastronomía. Es divertido, bailar, porque aquí es un centro recreativo familiar, vienen con los niños, los padres quieren bailar, están bailando, están bailando, así que, como les digo, solo espero que Dios nos bendiga. Los precios de los alimentos y bebidas que ofrecen en este balneario, este año se mantienen en comparación al 2022, pese a que los dueños de estos negocios reportan un aumento en los costos de elaboración y personal extra que van a requerir. No se han movido, los mismos precios anteriores están funcionando ahorita en Semana Santa, así que estamos preparados con el pescado mareño familiar, sopa de pescado, sopa de camarones, pollo frito, carne de res, carne de cerdo. Nosotros tenemos promociones tanto en bebidas como en comida, tenemos nosotros las parrilladas que te cuestan 700 y pico de pesos, pero comen hasta 6 personas, es algo inconformidable. Aunque de lunes a miércoles santo son pocos los turistas nacionales y extranjeros que llegan a este centro turístico, se espera que la afluencia mejore para este jueves santo 6 de abril. Sí, claro que sí, por lo que está menos revuelta el agua, está más limpia y pues se disfruta un poquito más en el ambiente. ¿Siempre vienen en el barrio? Sí, siempre es de como estamos cerca, aquí también cerca. No vivimos muy largo de acá, entonces se los hace más accesibles con el transporte. Van a estar con bastante gente, después como está el COVID, en el caso del COVID, van a estar con bastante gente. Decidieron venir un día que estábamos... Un día que estábamos más pasivos, así es, ¿no? Sí. Teniendo cuidado, ¿cuáles son las recomendaciones, las medidas que están...? Sí, lo que están tomando hay que tomar menos. Sí, lo que están conduciendo también, tomar menos también, porque a veces pasan los accesos y pasan los accidentes. El centro turístico cuenta con la presencia de la Policía Nacional, puestos médicos del Ministerio de Salud y personal del Ministerio de la Mujer, que comparten con los ciudadanos las distintas cartillas para la prevención de accidentes de tránsito. También es notoria la presencia de trabajadores de la Alcaldía de Managua e integrantes de la Gubernamental Juventud Sandinista, quienes realizan limpieza de la costa. Con imágenes de Salvador García, les informó para Bustv, Lorenzo Vega Sánchez.